Que onda gente, primeramente quiero dejar una meta de like que va a ser 20 Si podemos llegar a los 20 estaría buenísimo Y síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video, adiós Amigo Soy malísimo Salté de orto, no, lo siguiente Soba31 Llamo Así Comula ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!